Música Estamos muy contentos de que estén con todos nosotros una semana más, estamos nosotros con todos ustedes porque tenemos muchísimos contenidos muy interesantes para esta semana en Palencia Singular. Antes de nada se preguntarán ¿dónde estamos? En Carrión de los Condes, seguro que lo conocen porque ¿quién no ha venido a disfrutar de este maravilloso municipio una y otra vez? Nos va a recibir su alcalde porque tenemos que hablar de unas jornadas gastronómicas estupendas. ¿Para cuándo? Para este fin de semana nos lo cuenta. Música Hemos surcado las aguas del Carrión para arriba, hemos llegado hasta Carrión de los Condes porque se lo contamos muy a menudo. Carrión de los Condes hay que vivirlo, estamos con José Manuel Otero, el alcalde del municipio y es que hay unas jornadas para este fin de semana que más vale que todos ustedes no tengan ningún plan porque se van a arrepentir de no venir porque con este tiempo ¿qué mejor que la cuchara? Por supuesto, en este tiempo un plato caliente de cuchara es lo que apetece. Entonces estas jornadas que nos toca porque empezamos ya hace un año con varias jornadas temáticas a lo largo de todo el año es de guiso y de cuchara, lo que nos apetece. Las jornadas súper interesantes además porque son muy variadas, si queremos tapas, tapas, si queremos menús, menús, muy diferente. Para la gente que se acerque, los que estamos aquí, pues podemos optar por las dos cosas, pero gente que se pueda acercar, incluso los turistas que nos vienen, pues también pueden optar por los menús. Entonces como te decía, hay tapas donde participan nueve establecimientos y otros establecimientos que lo hacen, que son restaurantes con menús completos. Qué importante, ustedes es el ayuntamiento que intenta dinamizar el municipio, pero también la colaboración ciudadana, imagino, de todos los vecinos que se vuelcan con estas cosas. Por supuesto, la verdad que da gusto ver lo que es la hostelería durante esos días porque se llena, todos salimos a la calle y tenemos una excusa para juntarnos. Yo creo que en estos inviernos, que hoy lo estamos viviendo, pues cualquier excusa para convivir, para salir a la calle, siempre es importante. Y además no es excusa el precio porque es que los precios son estupendos, también lo he estado viendo por dos euros las tapas, dos y poco, ¿verdad? Muy bien. Y la verdad que también cada día son mucho más elaboradas. Es un aprendizaje el que van haciendo los hosteleros, una implicación de la cual agradecemos porque sin ello no tendría ese éxito que tiene. Y la verdad que hay muy variado, desde legumbres, patatas, más sofisticadas, tenemos verdinas, garbanzos, judiones, lo acompañan de todo tipo. Pues la verdad que cada uno que le guste. Hacemos además un libro donde cualquier visitante que venga o cualquier ciudadano puede coger el libro, le indicamos la ruta, su foto, lo que puede degustar. Para los más tradicionales, platos más tradicionales y para los que les guste la cocina innovadora, ¿también hay algún platito así diferente, hecho de otras formas diferentes, verdad? Por supuesto, es que no quiero nombrar ninguna, pero tenemos por ejemplo las verdinas, que a mí es un plato que particularmente me gusta mucho y es una legumbre que está por descubrir, pero que combina muy bien con el marisco. También tenemos garbanzos con cigalas o clásicos cocidos o carrilleras o patata. Bueno, yo creo que es que hay estas horas a hablar y que no se hace la boca agua. A mí se me está haciendo muy complicado esto. Estamos en una hora muy mala, hace hambre y seguro que para todos ustedes también les están entrando muchas ganas, pero es que no solo a ellos este fin de semana, son más cosas. Por ejemplo, muy interesante para los más pequeños, un taller el viernes por la tarde. Nosotros siempre intentamos involucrar a todo lo que es, dijéramos, la sociedad. Y por ejemplo, a los niños les queremos involucrar, hemos hecho un taller que se llama Sopas y absorber, donde les vamos a enseñar a hacer sopas de ajo. Una receta tradicional, sencilla, pero queremos que ellos se involucren y que lo vivan de su manera. Entonces se involucrarán haciéndolo y luego les gusta probar el resultado que han hecho. Y luego también tenemos nuestro Gran Teatro Sarabia. Siempre intentamos acompañar con algún evento. Este fin de semana nos tocan monólogos. Ya creo que esta es la tercera edición que lo hacemos y la verdad que siempre tiene un resultado. Se agotan las localidades, todavía quedan algunas, me han dicho. O sea, quien quiera venir está a tiempo. Y como digo, vienen monologuistas de toda España. Algunos repiten porque la gente lo pide, pero vienen muy conocidos. Sí, y les vemos y son, o del hormiguero, o que son muy televisivos, muy famosos. Algunos que han sido presentadores de programas en televisión española, cosas así, ¿verdad? Muy famosos que les van a gustar a todo el mundo. Además que apetece. Yo creo que en la época que vivimos reír es sano. Leía el otro día que si todos riéramos 20 minutos viviríamos mucho más. Pues entonces este fin de semana vamos a reír más de 20 minutos y entonces nos va a dar mucha salud. El plan para este fin de semana entonces es estupendo porque una buena comida. Después damos un paseo, por ejemplo, por aquí, que este parque en el plantillo está estupendamente, ¿verdad? Para bajar las tapas o el menú, si el que haya tomado un cocido contundente, pues la verdad que luego pasear por este entorno que tenemos, siempre lo digo, muchas veces no valoramos lo que tenemos. Entonces cuando viene gente de fuera nos lo pone en valor. Entonces dar solo un paseo por aquí el otro día que estaba nevado, o las vistas que tenemos del río, etcétera, pues con los patos, con todo, pues es gratificante. He visto alguna foto, curiosamente, por las redes sociales de Carrión, nevado, estaba muy bonito. La verdad que aparte de bonito era necesario y creo que tienen que caer nevadas más importantes para que este río Carrión, que tanto necesitamos y ese bien del agua, que es tan necesario para todos, pues puedan dar a los agricultores las satisfacciones que necesitan y sobre todo para el consumo humano, que muchas veces no lo valoramos, pero es muy necesario. Muchas gracias por habernos atendido, José Manuel. Hay que terminar con ese eslogan que todavía mantienen, ¿verdad?, que Carrión de los Candes hay que vivirlo. Esperamos mantenerlo durante muchos años, porque la verdad que como Carrión es, pues Carrión hay que vivirlo y cada vez la gente que viene se involucra más, como digo, no solo de aquí, sino de la comarca. Queremos acoger a todo el mundo, no solo los peregrinos, sino a toda nuestra comarca, nuestra provincia, que vengan a Carrión. Pues ahora yo creo que es el momento de terminar y después de todo lo que hemos hablado de los platos de cuchara, igual nos tenemos que acercar a algún bar a probar uno. Tenemos que ir a probar uno, nos podéis ir de aquí con hambre, entonces nos acercaremos, que seguro que nos tratarán bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, siempre tenéis aquí vuestra casa. Y por delante también todavía nos quedan contenidos, como no, una intensa historia, emocionante siempre, una de esas anécdotas para contar después a sus familiares o a sus amigos. Nos la cuenta, nos la trae, como todas las semanas, nuestro colaborador Gonzalo Ortega. Bienvenidos, amigos, a un nuevo espacio de Palencia Singular. En alguna otra ocasión les he hablado de la transfiguración o las desviaciones de los nombres del campo, los nombres, lo que llamamos topónimos menores, los pagos, los caminos, los arroyos del campo. Eso, entre sus características, está lo de la transmisión prácticamente oral. Apenas si esos nombres aparecían en catálogos o en catástroos o en escrituras o demás. Y si aparecían, pues era simplemente una cuestión de tipo particular. Entonces, esos nombres se transmitían oralmente. Y oralmente suponían que, al cabo de tiempos, al cabo de los siglos, a veces, pues se transformaban esos nombres. No eran lo que quisieron o pudieron ser. Les voy a contar algunos ejemplos muy curiosos, la mayoría de ellos, pues para que vean como esas transmisiones orales tienen un peligro. O no lo tienen a veces, pues ese anecdotario o esas historietas o esas leyendas que se transmiten oralmente. Y que empieza, pues como lo del famoso chiste aquel de los militares, que si había un eclipse y el uno se lo dice al otro y al final el que se eclipsaba era el capitano. No, en fin, pues ese trajín, digamos, de la palabra hablada, pues a veces termina en cosas chocantes. Por ejemplo, en Verdeña estamos ante un castro de las mentiras. A ver cómo se une eso de castro y las mentiras. Un castro, pues es una reminiscencia de algún castro, de algún castillo de tipo prehistórico, muchas veces, o histórico, ¿no? Pues es un castro, un castillo. Y bueno, pues de las mentiras. Las mentiras, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues es que la popularidad de las ovejas merinas, sobre todo en el norte, donde iban a pastar por el verano, en los puertos de montaña. Pues las merinas, las merinas, cuando las merinas, aquello va desapareciendo o solo se transmite su nombre normalmente, pues van a aparecer, ya digo, estos nombres raros. En Verdeña les decía el castro de las merinas, pero en Villanueva del Río, pues se hablan de las cantarinas. En las merinas no les decía nada, pero en las cantarinas, pues ya era algo más curioso. En Villoldo se llegó a decir, a llamarlas las pepinas, pepinas, grupos, las ovejas merinas, merinas, pepinas. Bueno, pues pepinas. El arroyo de las sardinas en colmenares. Sería un arroyo donde irían a beber los rebaños estos, el arroyo de las merinas. Y alguno de esos de las merinas no les decía nada, era el arroyo de las sardinas. ¿Qué más hubiesen querido los de colmenares que hubiesen sardinas en ese arroyo, no? En Cevico Navero era el monte de las bailarinas. Bueno, pues el monte de las bailarinas, el monte, es decir, un lugar donde bastaría también algún rebaño de merinas. El camino de las coritas en villerías. Unas coritas, recuerden que las merinas se llamaban también meritas. Y por tanto, pues, meritas, meritas, coritas. Bueno, pues, entre mentiras, cantarinas, pepinas, sardinas, bailarinas, coritas, parecen deformaciones totalmente populares, ¿no? Populares por merinas o meritas. Muchos, había esas dos nomenclaturas, las meritas y las merinas. De ahí que dio, pues, toda esa serie de deformaciones. Y, bueno, pues, el topónimo que resulta, pues, claro, no tiene nada que ver con la significación inicial. Es decir, que si un, si un es un arroyo de las merinas, donde iban a orevar las merinas, no puede ser un arroyo de las sardinas. Pero, bueno, pues, así fue quedando y así aparece actualmente en los catástrofes. En otra serie de nombres muy desfigurados, pues, vienen a partir de lo que llamaban las Vargas. Las Vargas se denominaban, pues, las partes más pendientes de una cuesta. Esa es la Varga, ¿no? La Varga es el equivalente a la cuesta. En muchos sitios llamaban así la Varga. Y no vamos a hablar de su etimología, pero simplemente eran esas cuestas que conducían normalmente, pues, a los páramos, a las parameras de arbolado o de pastos y demás, las Vargas. Hay una especie de metatesis, metatesis en las que las Vargas, pues, se hace un cambio de letras. Y así el topónimo de las Vargas, con las Vargas, con V, termina llamándose las Vargas. Bueno, lo de las Vargas, un nombre extraño para el castellano, sin embargo, pues, al oírlo, al transmitirlo, pues, las Vargas, las Vargas, las Vargas. Y hay que, pues, encontremos, por ejemplo, en Villarrovejo, hay un pago que se llamaba Roza Bragas. La Roza Bragas sería una roza, es decir, una parte de un monte, o de un... de un monte que se ha roturado, y es una roza, y de las Vargas, de la Varga, pues, sería el monte que se iba a través de una pendiente, de una Varga. Bueno, pues, aquello era la roza de las Vargas, de los montes, o de las pendientes, las Roza Bragas, en Villarrovejo. En Cebico de la Torre, pues, hay también un topónimo que se llama Bragancha. No que tomarlo al pie de la letra, que no es una Braga ancha. Sin embargo, será una Braga, Varga, una pendiente muy ancha. Esto puede suponer simplemente, pues, una una pendiente, una cuesta, un camino ancho, que normalmente era utilizado por los por los rebaños trashumantes. Van, que normalmente llevaban una gran anchura, lo que llama, lo que se llaman hoy día, pues, las cañadas, en fin, una gran anchura. Pues, si eso tenía, era una, había que subir, o subía hacia los páramos para seguir el camino, pues, sería una Varga ancha. la Braga ancha en, en Cérico de la Torre. Claro, en San Cebrián de Campos, hay un pintoresco compuesto, se llama Bragas de Hierro. Naturalmente, no se puede tomar eso tampoco al pie de la letra, Bragas de Hierro. Bragas de Hierro, pues, se llaman Vargas, y lo del apelitivo de Hierro, pues, posiblemente, pues, porque pertenecían a un señor que se apelidaba así, u otra, u otra razón, pero vamos, terminábamos, con ese apelitivo de Hierro, pero, Bragas, o decir, una unión de vocabulos, que es imposible, con imposible significación, real. Tenemos después, a partir del latín, Sunmun, Sunmun significa, pues, la parte más alta de un lugar, ¿no? Y ahí, derivó el español a la forma Somo, Somo, por ejemplo, hay un Somosierra, ¿no? Sonará, Somosierra, pues, sería la zona más alta de la Sierra. De ahí también, pues, otros significados. Y, de ahí viene también, de ese vocablo, Somo, lo más alto, es asomarse. La significación de asomarse, al principio, era, desde una altura, dejarse ver, o mirar, ¿no? Eso es asomarse, es decir, desde lo más alto. Luego ya, pues, se generalizó para significar cualquier asomadura desde cualquier sitio, ya no hacía falta. Pero bueno, eso quiere decir que hay topónimos, varias veces, se encuentran topónimos en la provincia de Palencia, donde se llama la asomada, en algún sitio donde tú vas por un camino y de repente, pum, vas a dar a un nivel totalmente distinto, la asomada, ¿no? En Moratinos, por ejemplo, pues, existe el topónimo de la asomada de San Nicolás. Claro, no piensen ustedes que San Nicolás iba a estar por allí asomándose. Simplemente era que era, pues, una loma desde donde, asomándose a esa loma, se divisaba San Nicolás, San Nicolás del Real Camino, que es un pueblo que está cercano. En, había unas torres, pues, también, un lugar donde se llama la asomadilla del gato. No piensen ustedes en ningún gato que tenía la costumbre de asomarse por algún sitio, sino que la asomadilla del gato ocurre varias veces en la toponimia esta de menor que es una abreviación de regato. Regato, regato, es un pequeño arroyo que sirve muchas veces pues para regar o simplemente para desviar las aguas de los montes, de los páramos, desviarlas hacia el baño, hacia los arroyos. Bueno, eso es el gato, el gato, el regato, gato. De ahí que la asomadilla del gato pues sea simplemente un lugar alto donde había aparece un regato, aparece un manantial, digamos, y es esa parte alta del monte donde es una asomada, es decir, tú estás por el monte y te asomas por allí para ver el valle. Bueno, pues esa es la asomadilla del regato, del gato. Naturalmente no podía haber lo mismo ocurre también pues con los topónimos el gato o la gata, llaman también en algunos sitios. Yo les decía que era simplemente pues una una desviación del regato, una se ha se ha comprimido ese ese topónimo y a la hora de transmitirse pues lo que suena no a regato, sino gato, gato, gato y es la gata o el gato. Se refieren exclusivamente a un regato, a un a un manantial donde están esos 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 gatos y esas gatas que no son ni gatos ni gatas sino regatos y regatas. Tenemos por ejemplo otro muy curioso, un caso muy curioso, es el de en Astudillo y en Santoyo encontramos un topónimo que es llamado Camino de los hueveros. naturalmente ¿cómo van a ser un camino de los hueveros? Si todo el mundo tenía tenía su gallinero entonces en casa hueveros no había ese tráfico de huevos de un sitio a otro luego no era el camino por donde pasaban los hueveros a vender huevos a otro lugar simplemente es que ese sería el camino de los bolleros bolleros eran los encargados de llevar los bueyes a los pastos los pastos normalmente pastos comunales entonces cuando los bueyes entonces se utilizaron mucho en la agricultura no tenían que pastar perdón no tenía que salir a trabajar pues los llevaban al pasto común había un señor que los cuidaba camino de los bolleros de los encargados de llevar los bueyes no de los hueveros no también en mayuelas mayuelas de abajo hay un pago que llaman los hueveros sería lo mismo precisamente que eso en vez de decir camino de los hueveros pues es los hueveros es decir donde iban los bolleros precisamente en revilla de collazos se conserva el topónimo camino de los bueyes que es otra forma de denominar la carrera el camino que conducía al pastizal de los bueyes en fin no vamos a recordar macabramente que en cisneros por ejemplo pues se en un pago que se llama la fuente de las ánimas como va ser la fuente de las ánimas como si allí fuesen las ánimas a beber agua eran simplemente pues una fuente que estaba en un pago en una tierra en parcela donde pertenecía a la cofradía de las ánimas eso se simplificaba en vez de decir a la fuente que está en en la parcela de la cofradía de las ánimas pues la fuente de las ánimas claro piensen en su origen también por ejemplo en fuentes de nava pues aparece el arroyo de la muerte como va a ser el arroyo de la muerte pues allí se moría todo lo que pasaba por aquel arroyo pues simplemente es lo mismo sería el arroyo de la cofradía de la buena muerte que es muy parecido a la cofradía de las ánimas es el arroyo que pertenecía a esa cofradía de la buena muerte se termina llamando arroyo de la muerte es un arroyo que sería en una parcela una tierra que pertenecía a esa a esa cofradía en fin esas son algunas de las curiosidades que podemos encontrar en esa toponimia que a veces pues si lo si lo encontramos escrito por algún sitio nos sorprenderá pero piensen que ahí la transmisión oral ha hecho auténticas juderías nos venimos a la capital venimos hasta la traserilla un lugar al que solemos venir prácticamente todos los palentinos seguro que todos ustedes han comido aquí y han comido muy bien y como es tradicional con cada cambio de estación tenemos ese nuevo menú ahora el menú invernal que ya se asoma el frío y que han preparado para nosotros Miguel pues nada muy buenos días a todos gracias pues hemos preparado sobre todo el plato fuerte como siempre ocurre en estas épocas es la cuchara pero a partir de ahí pues hemos hecho cosas de distintas variedades siempre intentando conjugar lo tradicional nuestro con lo más un poco más evolucionado y siempre en estas digamos menús estacionales damos cabida a parte de nuestros productos que son espléndidos los productos o platos con productos del exterior y en ello por ejemplo tenemos para aperitivos los distintas chacinas bien de pato bien de cerdo y bien de caballo o con un poquito de tomate haciendo ese guiño al pan con tomaca de la cocina catalana y luego en los primeros platos podemos tener a la cocina italiana con una lasaña de gambas y merluza luego tenemos por digamos más para nuestra tierra setas salteadas de nuestra manera con una alcachofa ahora que estamos en plena etapa con las alcachofas ese guiño a la cocina oriental con unos rollitos orientales con un poquitito de salsa soja sésamo bueno ese guiño que da la cocina muy actualizada de la asiática y luego pues una cosa muy nuestra con productos de aquí un timbal de atún con anchoas que difícil es Miguel si me permite que lo tradicional nos siga sorprendiendo y ustedes lo consiguen cada tres meses bueno porque sois muy generosos pero aparte de eso lo intentamos y te voy a explicar ahora los platos en los cuales habrás visto la evolución que ha habido en ellos ahora nos vamos ya con las con las cucharas y las cucharas no podían faltar nuestras alubias que les hemos dado ese toque también intentando traer esa cocina vasca con su cebolla y sobre todo su berza y su su morcilla en que lo hemos hecho de otra manera totalmente distinta no podíamos perder nuestros garbanzos y en el cual le hemos añadido otro plus y ese plus es que le añadimos las gambas con el bacalao y en vez de dejarles secos como les hacíamos anteriormente les hemos metido un caldoso es decir un garbanzo caldoso con un poquito de huevo por encima con unas acelgas en vez de espinacas por lo tanto yo creo que el plato ha mejorado no podían faltar nuestras alubias y para ello las alubias blancas muy tradicionales con su oreja su chorizo e indudablemente sus guindillas y las lentejas ese plato nuestro esa legumbre que yo siempre digo la legumbre pobre pues la hemos hecho una cremita para ello cambiarle ¿cómo le cambiábamos la sustancia? pues con una gallina escabechada con lo cual lo que nos perdura es esos ácidos con la crema puntuosa de la lenteja y la verdad es que queda un plato francamente bonito continuamos para adelante después con los segundos platos ¿verdad? hemos cambiado y hemos metido este año en carnes el solomillo ibérico con Pedro Ximénez y mantequilla de foie una terrina de lechazo asado con su salsa que es lo que te decía en la cual le hemos modificado y sobre todo le hemos dado un poquito más de frescor acostumbrados como estamos a esos platos nuestros un poquito más tradicional con ello lo que hemos querido es refrescar al lechazo y le hacemos con una salsa en la cual mezclamos mucho las orientales también muy interesante por lo que veo porque son platos que algunos nos pueden sonar de otros inviernos pero no son iguales también siempre cambian un poquito de verdad para que siempre nos sorprendan siempre intentamos evolucionar por eso siempre en la tasería intentamos tener la cocina en evolución permanente llegamos a los postres se nos olvidaba un poco de pescado que en eso estamos con el bacalao con unos crujientes de puerro y una cremita que está francamente bueno el bacalao pescado por excelencia en nuestra tierra y los postres no podíamos faltar una mousse de chocolate y cítricos un cremeso de yogur que es tradicional en nuestra casa pero que como tiene tanta demanda no queremos quitarle y una torrija con crema de miel y caramelo de vino la verdad que en ello lo que se le ha trabajado ha sido de tal manera que esa torrija nuestra la hemos evolucionado permanentemente también siempre interesante verdad la selección de vinos con muy buen gusto hecha con muy buen ojo sabiendo que bodegas están ahora mismo en buen nivel la verdad es que si nosotros hemos apostado ahí ahora Luis me te puede hablar si quieres de los vinos que ha estado buscando ahí unas botellas y te puede decir lo que puede ser el tema de los vinos ahora que estamos es decir Legaris estamos apostando por Legaris porque es un vino que está saliendo francamente muy bueno y en estos momentos que siempre parece que estamos queriendo hacer un boicot a los productos de otra tierra que no son nuestras apostamos porque siempre tenemos que estar porque nos necesitamos los unos a los otros pese que algunos no quieran explícale las características si quieres un poco del vino de por qué los vinos les cogemos un crianza como este Viña Pomal que cae francamente bien y un roble como el Legaris que para mí en boca es uno de los vinos más redondos si bueno pues el crianza sabéis que al tener un poquito más de madera pues es un vino mucho más redondo más bebible más ligero y bueno el Rivera del Duro lo que tiene que aunque solo tenga cuatro meses de barrica pues lo que tiene que se nota más la juventud del vino la fruta un poquito más estructurado un poco más un vino más con más cuerpo y un poquito más más complicado de beber pero que con el meridaje de las alubias y estas cosas pues que entra bastante mejor Muy apetecible todo el menú también como siempre destacar el precio que es una sorpresa pero sorpresa muy positiva porque parece mentira que todos los platos que tenemos la selección de vinos y demás por el precio que son que son 32 euros Pues sí intentamos siempre en la casa hemos hecho ese eslogan nuestro lo bueno no tiene por qué ser siempre muy caro Pues nada muchísimas gracias Miguel por habernos atendido Gracias a vosotros un abrazo para todos Un día Un día Un día Aquí nos despedimos pero no es ni tan siquiera un punto y seguido una pequeña coma en la programación porque seguimos con interesantísimos contenidos aquí en la 8 Palencia en su tele contando su actualidad contando las cosas que nos interesan que nos tocan de cerca aquí estamos en la 8 Palencia termina este Palencia singular pero seguimos con la programación en la 8 Palencia Gracias por ver el video.